Sí. ¿Qué es lo que le pasa al Titi usted? Sí. Saber qué tendrá. Está triste, veo. ¿Tú le andas mal? Será Marta. Digo yo, pues. Mirándote, está allá. Pollo con foco, güey. Sí. ¿Vos, Titi? ¿Qué tenés, güey? Un dolor de estómago, güey. Así estoy yo, güey. Ya le estás empachado. ¿Qué tenés aquí, güey? Digo yo, está aquí aguado. ¿Qué es esto? Yo yo rezo y es Marta. ¿Qué aguacero? Siéntense ahí, yo me voy a poner aquí. ¿Por qué, pues, Titi? Bueno, el día de hoy, pues, no vamos a pelear, no vamos a hacer nada, muchachas, sino que el día de hoy es... Hoy ando malo, muchachas. ¿Ah? Hoy ando malo, ya. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué sentís o qué? Yo creo que empachado. ¿Qué comes? ¿Vale aquí, güey? ¿O será que de la patada te afectó? Ah, bueno, le dieron de los huevos. Un cabal me pegó, un cabal me botó. Ingrid, la gente, hay gente que la apoya. Y hay gente que no. Gente que dice, está bueno, Ingrid, que le dio su merecida. Bravo, bravo, dice. Y hay quienes que no. Porque eso sí es. Sí, cabal. Va a haber gente que la va a apoyar y gente que no la va a apoyar. Otros que están en contra de la chelta la van a apoyar a usted. Otros que no están en contra, pues le van a dar la razón. Sí, cabal. A mí una mujer me llamó ayer y me dice, el día que te van a tortear la cara, me dice, ojalá que se mete la Ingrid. Sí, suena de gente. Ajá. ¿Por qué dijeron así? ¿Por qué me dijo la Cizañora? Ajá. No, y decía también, fíjate más que te estuvieron dando con hacha. Ajá. ¿Por qué sos Cizañora? El día que me dan a mí, dice que ahí sí la gente van a estar contentos por andar haciendo Cizañora. Yo ese día traté de separarlas, pero como ellas tienen puestas, yo mejor me quité, porque incluso la angry, pues, la hay tiramanaje. Ese día yo me metí ahí, que no quería que se peleen, porque a mí no me gusta que se peleen así. Pero yo te dije antes que te pegara, te dije, titi, titi, quítate. Sí, pero como le digo, a mí no me gusta que se peleen. Pero es que mira que ya ves que no te quitaste, por eso te aventé. Y es que yo le di una patada y luego le di una manada que se quitara. ¿Pero cuál fue el motivo por ahí? ¿De qué? De la pelea. Es que la señora esa también ya días me estaba cuqueando. Ese día en la sede también de la fiesta, ¿qué no me dijo? Entonces, sea cierto o sea mentira, ella no tiene por qué insultarme. Porque yo no vengo y la insulto a ella. ¿A mí qué me importa su vida de ella? Ahora están diciendo que tenga un enfrentamiento con la chenta, que no sé qué. Pero como los videos van un poco atrasados, ya hubo un enfrentamiento. Yo creo que va a salir primero el enfrentamiento y después este video. Ahí sí que la fibra es la que manda, ¿verdad? No importa que uno sea pequeño y todo. Ahí sí que la persona puede ser de cuerpo pequeño, pero si no tienes fibra, no se deja tocar la cara. Porque ya ves ese video que hicimos con la chenta. La chentona dos. Ajá, ya ves que ella tenía ganas de golpearme la cara, pero como yo me quitaba los vergasos, ahí la fibra, ¿verdad? Porque ella no me tocó la cara. Ahí se ve claramente en el video de que no me tocó ni un pelo. ¿Pero por qué? Porque uno tiene más inteligencia, ¿verdad? Yo me quitaba los vergasos y le jugaba la vuelta. Porque cómo más le iba yo a enfrentar. Ajá, ahí como uno pueda defenderse. Yo lo que hice fue defenderme. Ajá, entonces ahí sí que... Titi, no sé por qué no te quitaste ese día y te golpeé. Pero no, yo te advertí, yo le dije a la Marta, pero déjalo, le dije yo, de un verga, solo lo voy a quitar, le dije yo. Y ni así hizo caso, seguía vendiendo a la chenta. Por eso me pegué, porque uno me dejaba darle. Pero estaba andando por eso entonces. Se pasaron este video. ¿Y el otro qué se quitaba? Sí, es igual que cuando hicieron ese video ahí que la chentona le quería pegar. Yo me metía que no, que me guste, que no me guste, que no me guste, que peleé. Sí. Y ese día yo también te dije, ese día de la otra pelea ahí en la casa de Don Lino, también cuando la chentona me quería pegar, yo me quitaba los vergasos, hasta que le dije a Titi, quítate, le dije, porque este no se quitaba tan bien. Yo le dije, quítate, le dije yo, dejámela, le dije yo, y se quitó también, porque Titi no también, igual, ¿verdad? Este es con todas las mujeres, no es que me defienda solo a mí, porque ya ven lo que hizo con la ochenta uno, que le llaman, va. Ella, él también la defendió. Defendió de la Arceli. Había una pelea de la casa con la ochenta dos, ajá, y hasta, ella quería, va, que, que me vergueara la otra ochenta dos, y por eso estaba ahí sacando a Titi, pero no le hacía caso a Titi, va, hasta que yo le dije dos veces, te dije, quítate, te dije, quítate. Y así fue como se hizo a un lado Titi, la ochenta se me enfrentó, pero no me pegó. El rey te te va a dar cara por comer mucho pollo, por eso, muchachas. Hermano, solo pollo. Yo le digo que tal vez estaba... Deberías de... Mira, pues, acostate para allá, ve, y mírele ahí, Ingrid, si... No voy a asustar, güey. No, hombre. Está limpio. Está limpio. O quítatela. Ay, sí, está muy sucio, güey. Para que la Ingrid le soga su estómago. Mira, mira. Los dos que le pedían, no lo voy a asustar. No, quítate la mano. Quítate la mano, dice. Pero... Solo... Ay, no le levanten la cámara, solo mire de ahí. Tóquenle ahí. Ah, sí, está empachado. Se ve acá. Dice que, mira, acá ve. Acá ve. Cuando hace así, dice que están empachados. Sí. Aquí está como... ¿Cómo se llama? Embotado, ¿verdad? Ajá. Embotado está acá, mire, Brian. Ahí está el empacho. Ajá, aquí debe tener el empacho. Listo trabado, entonces. No voy. Tanto pollo, tí. Bueno. Levante con ayuda, tí. Puchis. Por primera vez le mandan a Titi. Mire, Titi, por primera vez le enviaron una ayuda, mire. ¿Qué vas a hacer con esa ayuda, tí? 300 quetzales. Ya ves. No creo mucho. ¿Ah? No creo, mira. Mira, pues. ¿Qué vas a hacer si te dan los 300 quetzales? Que voy a comprar mi pollito. Sí, con pollo. No dice que esté enfermo a tanto pollo. Mira, Marta, y sigue pensando en el pollo. Hasta que le van a salir plumas, ya vas a ver. Va a volar. Ya ves. Bueno, esto viene de parte de la familia Zúñiga. Me dijo, verdad, de que esa persona nunca ha recibido ninguna ayuda. Incluso han enviado, por ejemplo, cosas y no le han dado nada a esa persona. Y, pues, me dijo, verdad, de que él y su familia lo hacen de todo corazón. Él me dice que es poquito, pero es bastante, verdad, para uno de aquí, pues. Y este es para Titi. ¿Ya ves? ¿Qué siento? Ya ves. No se lo creen, mira. No se lo creen. Lo estoy escuchando y ahí sí que como dice. Para Titi. ¿Cuál es lo que pasa? Lo que pasa es que ustedes se han dado cuenta que muchos han mandado ayudas, pero a mí no me mandan porque yo soy el afectado en los videos. Pero no me quieren. El afectado. Él es el afectado. Él es el que hace de que ahí se pelean por él. Bueno. Esos 300 son para Ingrid. ¿Qué? Ajá. Oye, sí, no se lo han dado cuenta. Oye, no se lo han sacado. ¿Qué sustiste? No, en serio. Que lo que pasa es que a mí nunca me han mandado ni un ayudó, pero a mí tampoco se lo han mandado. Oígame, usted, porque le han, ha ganado la batalla, tal vez. El afectado dijo. No, en serio, señor. Bendiga y gracias por el cariño. Así es. Sí, porque a mí, no todo, todo es malo. Sí, ahí sí que para Dios siempre no hay nada imposible, ¿verdad? Y aunque a algunas personas no les caigamos bien, pero hay personas que sí. Ajá, entonces ahí sí que. Y dice que ánimos, echarle ganas a todo, ¿verdad? Porque, y que dese su lugar, pues, porque usted vale mucho. Y él manda decir eso con todo respeto porque tiene su familia. Así es. Ajá. Así es. Entonces, bendiciones para toda su familia, ¿verdad? Y pues que Dios. Ah, me dijo que le mostrara una foto de su familia, mi Dios. Esos son sus hijos. Ah, se ve, yo quiero conocer, se ve, me manda una ayuda a mí. Ay, qué bonitos, mirad a sus hijos. Ajá, ella es. Ay, son mis amigos. No, estos son más que todo hermanos. ¿Qué hermanos, los tres? Ajá. Ay, 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 como me dijiste que son sus hijos, yo pensé que ella era la señora. No, esos tres son mis hijos. Ay, sí, qué hermosos. Sí, están bien, bien bonitos. Y pues, saluditos especiales también para sus hijitos y que Dios los cuide, ¿verdad? Y gracias por lo mío, él envió la cancilla contra los 400, porque sale, me dijo que me agarrara los 108 y le diera los 300 a usted. Muchísimas gracias, Ainten, por la confianza. ¿Y a usted en algo se va a ayudar ahí también con los 300? Sí, la verdad que sí, usted es bastante, ¿verdad? Y pues, no me lo esperaba y pues para mí es una bendición. Primera ayuda, Ainten. Ahí sí que vive caéndola. ¿Cómo vamos a ir a retirar y se entrega luego? Sí, bueno, a ver. Ajá, ya que Ainten es la primera vez que recibe su ayuda, pues aquí en el canal. Y pues esperemos que no sea la primera ni la última. Que reciba más. Sí, pero sigue ganando las batallas. ¿Y eso por qué la mandaron o qué la decidió? Pues él no me dijo que era por la batalla, simplemente que ha visto de que ella no recibe nada. Dice que han enviado cosas, ayuda y ella no le dan nada. Ah, sí, eso es cierto que me he dado cuenta también. A Santiti no recibió. A mí me dijeron que me iba a mandar una ayuda, pero ella no me mandaron para tomar. Ah, sí, así es. Porque el pobre Tomás lo recibe. Ajá, el Tomás es otro que no le manda ni nada. Igual está así que... Pero cuando le toca también le va a tocar algo bonito. Ajá. Siempre hay que tener... Y eso es verdad, dije. No hay que ser negativo. Sí, la verdad que sí. No fue para vos, Cristina. Me humillaron, güey, cómo está ahí atrás. Sí, yo no lo humillé. Griseta. Es que era para ponerle como un saborcito. Ah, sí. Como se llama. Yo sabía que Titi iba a decir, no, como a Titi también no le manda mucha gente. Ajá. Toma. Algún día seré coloche. Con que le manden a la Ingrid, vos sos feliz. Con que la manden a ellos. Así tiene que ser, ¿verdad? Pónganse uno contento, va, por nuestro prójimo, va. Porque primero hay que amarlos, pues, y después... Vaya Titi. Y a nadie le gustó que dijo si hay que amarlos. No, en serio. Y no, así dice, pues sí.